Amigos, ¿sabías que hoy es jueves? ¡Ah! ¡Que es mentira! ¡Que es miércoles! Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un nuevo capítulo del Emperador Dragón y será el último capítulo al menos durante un mes o un poquito más como les dije, la doctora actualiza cada cuatro días un capítulo si le echan cuentas es un capítulo por semana y si les diera un capítulo solamente tendrían 15 minutos de Fiki y creo que nadie está interesado en solamente ver 15 minutos y esperar otra semana hasta que salga eso así que bueno, por eso mismo aquí les traigo el capítulo de hoy, espero lo disfruten y nos veremos en un mes ahorita estoy buscando que Fiki voy a subir para reemplazar el de Boku no Hero, ando viendo si me quieren dejar recomendaciones en este caso no de Fiki sino más bien de ideas sobre que podría buscar, sobre un isokubiano, vigilante héroe, no lo sé, dejadme sus ideas ahí y lo voy a buscar, así que bueno, déjame en los comentarios eso y pues yo buscaré el Fiki y se los traeré ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando el otro tanto, pero bueno comencemos ahora con el capítulo, disfruten la teoría, el capítulo se llama Los Herederos Emperador Dragón, temporada 4, capítulo 12 Los Herederos Después de haber estado en prisión durante los últimos años, el ex capitán de policía Saito estuvo al tanto de las idas y venidas de la prisión al principio, se despertaba por cualquier cosa, por lo que su descanso nocturno se veía interrumpido por las patrullas de guardia, los cambios de turno y los vagabundos de los demás presos, ahora, sabía al menos inconscientemente, lo que estaba sucediendo a su alrededor y así podía descansar bien por la noche generalmente, al menos había habido algunas ocasiones en las que lo habían incluido en la población general, por lo general incluir a un policía en la población general de una prisión era bueno, nadie lo llamaba homicidio pero eso era lo que era las tasas de supervivencia no eran buenas en su caso, la población de la prisión sabía a quién había sido realmente real y era un poco extraño sabía que lo odiaban porque era policía pero lo respetaban por all for one por lo general, Saito no permanecía mucho tiempo entre la población general y tampoco compartía celda por eso, cuando la puerta de la disformidad de Kurohiri se abrió en medio de la noche, él se despertó al instante, todos para uno supo que había aceptado la prisión el jefe sabía que estaba esperando el día de su victoria como el día de su liberación no había necesidad de que Kurohiri fuera a verlo, excepto Saito parpadeó en la oscuridad moviéndose ligeramente para mirar la puerta sabía que all for one había vuelto a luchar contra all mid y había perdido la prisión les había mostrado a todas las imágenes de la pelea y había sido como un cuchillo en su corazón perrezo en realidad se había sentido básicamente enfermo y sólo el conocimiento de que el jefe había sido derrotado y llevado al tártaro había aliviado un poco el dolor mientras el jefe estaba vivo entonces había una oportunidad y Saito no pretendía saber los planos de all for one, pero no había duda de que era un hombre astuto tendría un plan para enfrentar al tártaro, así que mientras las noticias los guardias y casi todos los demás habían visto la victoria de all mid Saito se había centrado en el plan de all for one había uno allí, él tenía fe no deberías estar aquí le susurró Saito a Kurohiri vendrás la puerta de disformidad ignoró su declaración y preguntó dado lo que había sucedido no era él quien lo preguntaba a menos que fuera parte del plan ¿quién pregunta? susurró Saito su hijo, le dijo Kurohiri acostado en su cama Saito sintió que se le abrían los ojos sabía vagamente que el jefe tenía un hijo pero, nadie había dicho nada al respecto y no era asunto suyo el jefe sabía que esperaría allí a menos que necesitara sus servicios ¿pero su hijo, por qué? preguntó Saito para obtener información sobre el tártaro respondió la puerta de disformidad el plan del muchacho quedó claro al instante iba a sacar a su padre del tártaro pero con su comprensión también llegó instantáneamente el reconocimiento de sus límites no puedo decir lo suficiente dijo Saito con seriedad no lo suficiente como para justificar la extracción agregó Saito sintió que Kurohiri estaba pensando en eso la puerta de deformación era muy buena para no dejar que los demás supieran lo que pensaba de algo incluso cuando se tomaba el tiempo de pensar se lo haré saber dijo finalmente el hombre brumoso y la puerta de deformación giró de nuevo volviéndose más pequeña fue sólo cuando desapareció y no se dio ninguna alarma que Saito respiró aliviado no creía que lo estuvieran vigilando los héroes lo habían vigilado años atrás cuando lo encarcelaron por primera vez para ver si su jefe lo rescataría que pocos habían pero con All4One en el tártaro podría haber habido una necesidad de vigilarlo nuevamente si lo estaban haciendo entonces no era evidente pero y el hijo iba a rescatar al padre Saito no sabía si ese era el plan de All4One pero estaba seguro de que su jefe lo habría considerado no le había mencionado a Kurohiri sabía algo de tártaro pero no lo suficiente como para justificar su extracción si lo sacaban de la prisión eso alertaría a los héroes así que era mejor que esperara le diría al hijo de All4One todo lo que pudiera pero sería desde aquí con Kurohiri eso sería fácil y luego y Saito sonoro mientras cerraba los ojos y se acomodaba nuevamente una vez que All4One fuera libre estaba seguro de que habría un ajuste de cuentas y Saito sabía que los héroes no estaban listos iba a ser glorioso Ted, desde que Inasa había obtenido One4All AllMigd había insistido en sesiones de entrenamiento regulares tenía sentido One4All era un Kirk muy poderoso e Inasa sabía que podía lastimarse si no tenía cuidado y las sesiones de entrenamiento realmente lo habían ayudado a controlar el Kirk mucho más rápido de lo normal ayudó el hecho de que ya tenía Will Wind sabía cómo se sentía un Kirk y cómo activarlo y desactivarlo con One4All era una cuestión de asegurarse de no lastimarse o canalizar demasiado de él a la vez también tenía que canalizarlo por todo su cuerpo lo cual era un poco diferente a WeBluin pero estaba mejorando en eso todo el tiempo se las había arreglado para ocultar a los demás estudiantes el hecho de que estaba siendo tutorizado por AllMigd fingiendo que iba a sesiones de tutoría con su patrocinador Shadowcrawler había apoyado esa idea lo cual era bueno y el héroe se aseguró de que no lo verían durante los momentos de tutoría el héroe se había reído y había dicho que eso le funcionaba ya que ahora significaba que tenía tiempo para hacer su papeleo hoy, Inasa se sorprendió cuando AllMigd le indicó que se sentara en un asiento al costado del campo de entrenamiento ya decidió cuando se realizará el examen de licencia provisional pensé, Inasa no terminó la frase lo último que había oído era que el examen se iba a suspender hasta que él estuviera listo eso lo hacía sentir incómodo pero nunca había pedido que eso sucediera estarás listo aseguró AllMigd y quiero que uses OneForAll allí continuó el héroe número uno ahora Inasa se sorprendió ahora reforzó AllMigd quiero que destaques un poco para mostrarles a los héroes del mañana que suspiro para demostrarles que soy como tú preguntó Inasa no respondió AllMigd de inmediato para demostrarles que eres como tú explicó no quiero que repitas los errores que yo cometí continuó ¿errores? Inasa no estaba segura de qué pensar al respecto nadie había sugerido nunca que AllMigd hubiera hecho algo malo era el héroe número uno gracias a su popularidad y su historial de rescates y otras misiones pero era su popularidad la que le daba ventaja sobre Endeavor el héroe suspiró y miró hacia el techo la gente me ve como el pilar de la sociedad ¿no? pregunto por un momento Inasa no estuvo seguro de si el héroe número uno quería una respuesta pero cuando el silencio se prolongó se dio cuenta de que tenía que responder si lo quieren le dijo a AllMigd eso es un error dijo el héroe mientras bajaba la mirada y se giraba para mirar a Inasa con seriedad es un error repitió tener una sociedad que se apoye en un solo pilar es un error es demasiado frágil explicó cuando lo mirabas así era obvio pero ¿por qué nadie lo había mirado así antes? Inasa respondió de inmediato a su propia pregunta porque AllMigd parecía tener hombros lo suficientemente anchos como para llevarlos a todos y nadie se había parado a pensar en ello deberían haberlo hecho no quiero que seas un pilar continuó el héroe número uno quiero que seas tú mismo pero creo que debes compartir la responsabilidad sé aquel en quien los héroes confían pero deja a los que ayuden a la sociedad a salir adelante dijo Inasa asintió eso tenía sentido ahora el examen para obtener la licencia provisional será un buen momento para empezar demuéstrales que eres fuerte que eres confiable sé el héroe que sé que serás alentó AllMigd tragó saliva era reconfortante oír a AllMigd hablar así pero también intimidaba saber que tenía tanta fe una vez más Inasa se prometió a sí mismo que no iba a decepcionar a AllMigd haré lo mejor que pueda dijo con firmeza seré un héroe para los héroes estuvo de acuerdo eso tenía sentido si podía apoyar a sus compañeros héroes ser la persona a la que admiraban entonces los otros héroes podrían ayudarlo a sostener la sociedad y juntos protegerían del peligro que representaban los villanos harían que la sociedad fuera mejor sé que lo harás dijo AllMigd con una pequeña sonrisa antes de suspirar ¿qué es? me conoces demasiado bien murmuró AllMigd pero no negó que había algo Sirniuteye quiere leerte ¿qué significaba eso? el silencio de Inasa debió haberle dicho a AllMigd que no tenía idea de lo que quería el compañero él quiere usar su don en ti explicó AllMigd Inasa sintió que se le abrían los ojos de par en par había oído hablar del don de Sirniuteye pero nunca lo había visto en acción el hombre había estado en algunas de sus sesiones de entrenamiento pero había sido particularmente mordaz y en general Inasa lo había ignorado ¿qué quiere ver? ante la pregunta AllMigd respiró profundamente e Inasa lo observó mientras tragaba saliva estaba destinado a morir en camino admitió en voz baja ¿qué? Inasa no pudo evitar el grito que se le escapó AllMigd lo miró con sus ojos azules eran sinceros estaba destinado a morir en camino repitió creo que me llevé a AllForOne conmigo pero Sirniuteye estaba seguro de que estaba destinado a morir obviamente eso no sucedió se sentía extraño preguntar por qué el héroe número uno no había muerto pero Inasa tenía que saberlo ¿por qué no? no lo sé respondió AllMigd Sirniuteye simplemente me dice que su visión cambió pero suspiró no estamos seguros de que cambió para cambiar el resultado la redacción era interesante nosotros eso significaba que AllMigd todavía pensaba en Sirniuteye con cierta camaradería no siempre estaba claro en las sesiones de entrenamiento puede leerme dijo Inasa usando deliberadamente la misma terminología pero me gustaría saber qué es lo que va a buscar primero y luego lo que ve agregó ante las condiciones AllMigd sonrió se lo haré saber dijo ya sé lo que está buscando quiere saber que serás un buen héroe no no lo hace objetó Inasa estará buscando a Izuku corrigió eso también concedió AllMigd pero también se ocupará de que no ocurra nada inesperado y si ocurre sacudió la cabeza tal vez podamos cambiarlo y si no al menos estaremos preparados Inasa asintió si no estaban seguros de que había cambiado para garantizar que AllMigd viviera entonces cambiar el futuro era obviamente algo difícil o al menos no obvio ¿cuándo quiere hacer eso? preguntó después del examen provisional respondió AllMigd de inmediato ahora será mejor que nos entrenemos anunció Inasa asintió y saltó tenía mucho en qué pensar Ted Shoto había estado solo la mayor parte de su vida en casa o en la escuela siempre había estado rodeado de gente pero nunca se había sentido realmente conectado con ellos Fuyumi y Natsuo lo intentaron él lo sabía pero no parecían poder salvar la distancia entre ellos y él Shoto tenía algunos recuerdos vagos de momentos en los que estaban todos juntos pero la mayoría de sus recuerdos en casa eran de ellos simplemente estando allí en la casa mientras su padre lo entrenaba eran parte de su vida y sin embargo no eran parte de su vida eran eran solo una constante y los extrañaría si no estuvieran allí pero probablemente tendría que averiguar que estaba mal antes de darse cuenta la escuela había sido un poco diferente a su casa siempre había gente a su alrededor en la escuela los otros estudiantes los maestros pero nadie era cercano había ido había estudiado y luego había vuelto a casa había tratado de hacer amigos pero cuando fue obvio que él iría a la UA y los otros en la escuela secundaria no eso había puesto una distancia entre ellos y luego una vez que llegó a la UA su clase había sido ruidosa caótica y no tenía idea de cómo relacionarse con ninguno de ellos Setsuna tenía algo de sentido para él pero ella también era una estudiante recomendada también había podido relacionarse con Momo pero la conocía de antes Oneruki la otra estudiante recomendada todavía era distante había tratado de hacer amigos pero no tenía idea de cuáles eran las propuestas y cuando lo había intentado había parecido rígido y formal Iida se había sentido identificado con eso pero el adolescente loco por el motor estaba completamente solo todo lo que Shoto sabía era que debía llevarse bien con sus amigos que debía querer pasar tiempo con ellos y disfrutar estando con ellos con Iida se sentía como si lo estuvieran observando todo el tiempo entonces había dejado de lado la amistad como una mala idea se había dicho a sí mismo que no necesitaba amigos su padre ciertamente se lo decía con bastante frecuencia pero había visto lo que los demás habían visto y quería eso mismo Shoto sabía que no lo conseguiría ni ahora ni probablemente nunca después de que Katsuki y él habían sido rescatados se había producido un alboroto y una camaradería que Shoto había esperado en privado que pudiera conducir a una amistad pero eso se había olvidado rápidamente en los acontecimientos que siguieron cuando Mitizuko había tomado sus dones el grupo se había unido habían tenido que hacerlo ya que eran los únicos en esa situación y luego él había recuperado su don y no lo habían hecho si Shoto había pensado que la distancia entre él y su clase de secundaria era grande o la distancia entre él y el resto de uno era grande entonces ahora se había convertido en un abismo Katsuki dejó en claro en cada oportunidad que creía que Shoto los había traicionado y aunque era bastante fácil mantenerlo a raya en los ejercicios de clase Katsuki siempre lo atacaba Shoto se había sentido agradecido de poder pasar a la clase 1x pero las cosas no habían cambiado los estudiantes de otras escuelas lo miraban de reojo como si pensaran que los había traicionado se tomaron en serio los gritos de Katsuki de que los había traicionado a todos y ni siquiera le había dado una oportunidad solo sacudió la cabeza solo Inasa le había dado una oportunidad era ridículo dada su historia pero así era habían hablado un par de veces y Shoto pensó que estaba desarrollando una especie de extraña amistad con el otro estudiante eso no significaba que Shoto esperara que le contaran todos sus secretos pero se preguntó si era el único que se daba cuenta de que las sesiones de tutoría de Inasa en realidad no eran con su patrocinador seguro que Inasa dijo que eran con Shadow Crawler pero no era así porque Inasa no dejó la UI Shadow Crawler no vino a la escuela curiosamente Olmig desapareció al mismo tiempo que las sesiones de tutoría de Inasa algo estaba pasando Shoto no sabía que pero sabía que era algo el hecho de que supiera que algo estaba pasando solo hizo que la brecha entre él y todos los demás fuera aún más evidente y ahora donde creía que la brecha entre él e Inasa se estaba cerrando podía sentir que volvía a crecer había estado solo la mayor parte de su vida debería estar acostumbrado a eso pero no lo estaba y no le gustaba el hecho de que Inasa estuviera ahora Shoto realmente deseaba no estar solo Ted a lo largo de su carrera All4One había oído hablar un poco de Tártaro era un riesgo laboral nunca había perdido mucho tiempo pensando en la prisión no había necesidad esos tenientes que el idiota de Olmig había eliminado eran leales habían luchado hasta la muerte cualquiera que hubiera terminado en Tártaro pero no era uno de sus primeros colaboradores por lo que no había sentido la necesidad de rescatarlos y ahora por supuesto estaba en el Tártaro era tan incómodo como había oído aunque estaba un poco All4One no estaba agradecido con el doctor por los procedimientos médicos que había soportado en los últimos años habían sido necesarios pero la incomodidad general significaba que ahora estaba bastante acostumbrado a la incomodidad significaba que no perdía tiempo concentrándose en eso y podía concentrarse en el Tártaro en sí a pesar de todos los comentarios sobre lo seguro que era y de que los prisioneros no podían usar sus peculiaridades no cumplía con sus estándares o sin duda en comparación con otras prisiones el Tártaro era relativamente seguro pero podía ver escuchar formas de aprovecharse del sistema y en cuanto a ese supuesto hecho de que los prisioneros no podían usar sus dones eso era solo parcialmente cierto eran monitoreados y cuando el don tenía un efecto visible o externamente detectable entonces se activaban los sensores cuando el don era completamente interno es cierto que si pensaba en usarlo demasiado los sensores captaban algo pero sus peculiaridades pasivas estaban en uso constante y los sensores no objetaban y all for one había descubierto que podía usar ondas de radio tenía que ser un poco parco en su uso cuando quería usarlo solo para dar órdenes a los nomu entonces esa era una orden rápida y fácil para lo que quería usarlo era para saber dónde estaban los nomu y qué estaban haciendo eso no era tan básico y si se metía demasiado en la peculiaridad los sensores reaccionaban aún así era algo que podía practicar y por el momento que más tenía sino tiempo lin 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 y zuku se sorprendió un poco por la cantidad de gente que había alrededor había gente alrededor cuando fue a una pero en realidad era un número limitado de personas y luego cuando se trasladó al bar había estado principalmente en compañía de los villanos eran cinco o seis personas se había acostumbrado a esa sensación ahora estaba en senso y era un templo era un día laborable y estaba abarrotado de gente no había encontrado a las personas que había venido a ver pero tenía a yakuni tu hice y miko con él yakuni estaba un poco lejos de ellos si algo sucedía entonces yakuni no sería asociado inmediatamente con ellos tanto tu hice como y miko vestían ropa de civil eso significaba que tu hice no llevaba máscara y vestía una camisa y pantalones y miko llevaba el pelo suelto y llevaba una falda y una camisa las hacía parecer normales y no era su aduendo habitual así que si alguien las veía no pensaría inmediatamente en ellas como villanas esa era la esperanza ¿puedes verlos? preguntó Izuku todos negaron con la cabeza él sospechó pero no se sorprendió habían dicho donde se encontraron pero sensuou y era un gran complejo en cambio sacó su teléfono y pasó los mensajes jiran ¿tienes tiempo para hablar ahora? Izuku envió rápidamente ¿con quién estás hablando? preguntó y miko con curiosidad mirando su teléfono necesito contratar al guardaespaldas para kamoni explicó Izuku mientras su teléfono vibraba sí tengo que comprobar si jiran se puso en contacto con el tipo añadió antes de marcar el número de jiran el corredor no tardó mucho en contestar dragón lo saludó ya deberías saber que siempre atenderé tus llamadas lo reprendió jiran levemente no estaba seguro de qué responder a eso sabía lo que jiran quería decir pero le llevaría un tiempo acostumbrarse a que la gente le respondiera no quiero interrumpir respondió no me interrumpas dijo jiran ahora en qué puedo ayudarte el corredor afortunadamente se puso a trabajar te pusiste en contacto con él preguntó Izuku el hombre sin peculiaridades agregó la descripción encogiéndose ligeramente ante las palabras seguramente tenía una mejor manera de hablar del hombre por supuesto me puse en contacto con muco respondió jiran inmediatamente sin siquiera pensarlo ¿está bien que actúe como guardaespaldas? preguntó Izuku en ese momento le había dicho a muco que podría tener trabajo pero no había tenido la oportunidad de averiguar qué podía hacer muco ese había sido el trabajo de jiran definitivamente ¿y estás contento con el precio? jiran se río entre dientes está contento con el tipo de cambio ya sabes que estaría contento con casi cualquier cosa añadió el corredor no me estoy aprovechando de nadie dijo Izuku con firmeza hay una mujer llamada kamoni trabaja en el supermercado cerca del bar explicó ella es la que necesita vigilancia ¿existe algún riesgo particular? Izuku pensó en eso por un momento no lo creo su esposo envió a unos matones tras ella pero no intentarán nada si ella tiene guardia se lo haré saber dijo jiran e Izuku tuvo la impresión de que de todos modos iba a averiguar más sobre kamoni eso estaba bien también podría usar la información sobre el esposo de kamoni pasaré a ver a su marido para explicarle la situación le dijo Izuku al corredor ah se rió jiran eso ayudará añadió por un momento Izuku se preguntó qué quería decir y luego lo entendió dado que muco no tenía ningún don y probablemente se enfrentaría a quienes si lo tenían tenía que haber algo que nivelara el campo de juego por cierto dragón un pajarito te indicó que podrías estar regalando algunas peculiaridades Izuku se sorprendió de que el corredor hubiera oído eso pero por otro lado era el trabajo de jiran saber estas cosas creo que las noticias serán interesantes dentro de un rato dijo sin responder pero revelando lo suficiente para que jiran supiera que tenía razón el corredor guardó silencio por un momento antes de soltar una carcajada oh lo será asintió te veo luego dragón añadió espera objeto Izuku mmm ¿cómo vas a conseguir los materiales? preguntó Izuku consciente de que estaba rodeado de gente aunque era poco probable que alguien estuviera escuchando su conversación en concreto era mejor ser prudente ele y jiran consideró su frase eliminadores de problemas previos a la peculiaridad exactamente se rió Izuku era una buena forma de decirlo le gustaban los quirks los usaba pero era plenamente consciente de que no eran la única forma de resolver problemas sin embargo no buscaba armas las rastreaban e incluso en el mercado negro había demasiada controversia con ellas buscaba explosivos después de todo si los usabas de la manera correcta no necesitabas disparar dos veces todavía estoy trabajando en ello admitió jiran el resultado que deseas requiere lo mejor manténgame informado respondió Izuku asintiendo aunque el corredor no lo vería lo haré hablaremos más tarde si luego asintió Izuku mientras colgaba ya terminaste preguntó tu hice ya está confirmó Izuku los has visto le preguntó a Yakuni allí dijo el joven moviendo ligeramente la cabeza Izuku miró y le tomó un momento localizar al grupo una vez que lo hizo fue imposible no saber quiénes eran se habían vestido para encajar pero había algo en ellos que los hacía destacar tal vez era sólo la forma en que se sentían o miraban a su alrededor había cuatro de ellos uno era un hombre mayor su cabello estaba encaneciendo y tenía ese extraño aspecto entrecano tenía un bigote fino y era de complexión delgada llevaba una camisa con una chaqueta deportiva encima no era una buena apariencia dos eran hombres más jóvenes uno tenía sobrepeso y era obviamente rechoncho mientras que el otro era muy guapo tenía un tinte rojo en el cabello y la piel clara todos tenían la piel clara el último era una mujer tenía el cabello largo que estaba sujeto en un solo moño sujeto en su lugar con palillos para el cabello la forma en que se movía Izuku tuvo la sensación de que quería usar ropa formal pero le habían dicho que no era sólo la forma en que se veía para él el grupo estaba mirando a su alrededor ignorando la brecha que lo separaba de los otros turistas e Izuku vio cuando vieron a Yakuni el hombre mayor asintió y luego les indicó a los demás que avanzaran hacia ellos por la forma en que se movían Izuku podía notar que estaban inseguros pero no podía culparlos por eso tenían una buena posición a un costado del templo fuera del flujo constante de personas curiosamente parecía que el hombre mayor se contuvo un poco pero uno de los hombres más jóvenes lo obligó a avanzar ¿eres un dragón? preguntó el joven mientras se acercaba no era tan estúpido como para gritar pero sí quería respuestas podría ser respondió Izuku con voz apagada haciéndole saber al hombre que su buena apariencia no sería suficiente para permitirle salirse con Nasuya siendo grosero el chico sonrió y echó la cabeza hacia atrás lo que hizo que el pelo más largo y rojizo de la parte superior de su cabeza reflejara la luz era evidente que era un poco vanidoso ¿puede sí? la chica tragó saliva y miró hacia abajo ¿de verdad puedes hacer lo que te han dicho que puedes hacer? preguntó sin dejar de mirar al suelo ¿qué han dicho que puedo hacer? preguntó Izuku con dulzura no le gustaba la forma en que ella se negaba a mirarlo sabía lo que eso significaba la habían aplastado con demasiada frecuencia como para tener esperanzas ella tragó saliva de nuevo y extendió la mano para limpiarse las lágrimas de los ojos el hombre con sobrepeso extendió la mano para darle una palmarita en el brazo para consolarla dijeron que podías darnos un capricho respondió en su nombre Daiki Yaoyorozu dejó bastante claro que puedo aceptar peculiaridades Izuku se encogió de hombros sí pero también dijo que puedes devolverlos anunció la pelirroja así lo hizo asintió Izuku bueno ¿puedes? preguntó el hombre mirándolo fijamente Izuku le hizo un gesto a Imiko y se dio cuenta de que estaba a punto de silbarle al tipo le gustó un poco la actitud ¿cómo te llamas? preguntó en lugar de responder el hombre pensó en la pregunta antes de encogerse de hombros Goumanja dijo Goumanja Rou dio su nombre completo ¿y si recibieras un don de mí ¿qué harías con él? preguntó Izuku tenía algo de curiosidad pero con la pregunta se dio cuenta de que realmente no le importaba lo que hicieran con estos dones obviamente quería que anunciaran que los tenían pero si eran ciudadanos respetuosos de la ley eso estaría bien o si se convertían en villanos no le importaría incluso podrían intentar ser héroes pero Izuku pensó que probablemente enfrentarían demasiados prejuicios para que esa fuera una opción realista habría sospechas porque le quitaron un don antes de que alguien siquiera considerara tener prejuicios sobre su edad o su anterior estado sin don voy a dejar a los perdedores sin Kirk anunció Goumanya estoy cansado de que me menosprecien así que voy a demostrárselo a todo el mundo Izuku asintió a menos que alguno de los otros lo sorprendiera sabía exactamente que don obtendría Goumanya y el resto de ustedes el hombre mayor suspiró soy un Tenshu se presentó intentaré conseguir un trabajo estable dijo tengo las calificaciones pero no tengo experiencia explicó ¿pasaste bien la escuela? Izuku murmuró la pregunta si no fue tan malo no voy a decir que en aquel entonces pero incluso hace unos años no fue tan malo explicó encogiéndose de hombros ¿y tú? le preguntó Izuku al chico con sobrepeso con los quirts que tenía el de Momo sería el más adecuado para él simplemente no quiero que me menosprecien más dijo coincidiendo con Goumanya ¿vas con él? preguntó Izuku levantando ligeramente la barbilla para referirse al pelirrojo el chico lo consideró Shibou la chica susurró su nombre el joven identificado como Shibou sacudió la cabeza intentaré ayudar a la comunidad dijo PFT resopló Goumanya poniendo los ojos en blanco y ya sabemos lo que va a hacer Rakura espetó ¿qué va a hacer Rakura? preguntó Izuku con curiosidad ella va a intentar terminar la escuela y convertirse en doctora o enfermera o algún trabajo aburrido como ese respondió Goumanya con desdén ¿lo eres? preguntó Tuice con cuidado ella tragó saliva nuevamente y asintió todavía mirando al suelo entonces cuando te pregunten de dónde sacaste ese don ¿qué le dirás a la gente? preguntó Izuku estoy en un templo respondió Goumanya antes de que ninguno de ellos pudiera hacerlo extendió las manos mientras miraba hacia el techo del templo es un maldito milagro añadió y Miko se rió de eso e Izuku sonrió me gusta eso le dijo a la pelirroja y el resto el hombre mayor un ten gimió de una manera que le indicó a Izuku que no había pensado en cómo responder esa pregunta Rakura negó con la cabeza y nuevamente Shibou se acercó para consolarla ¿qué tal si les digo lo que van a decir? Izuku se compadeció de ellos ¿qué deberíamos decirles? preguntó Rakura aunque su voz era apenas un susurro e Izuku podía decir que ella estaba pensando que él iba a echarse atrás otra vez la verdad respondió eso la sorprendió lo suficiente como para que levantara la cabeza para mirarlo sus ojos eran de un marrón oscuro y Rakura rápidamente bajó la mirada sin embargo Shibou y Ulten seguían mirándolo como si no pudieran creer lo que escuchaban Goumanya se rió me gusta eso repitió las palabras que Izuku había dicho antes dile la verdad le ordenó Izuku quedaste en encontrarte conmigo aquí y yo te di los dones explicó pero querrán saber quién hizo los arreglos querrán saberlo todo objetó Rakura era una consideración sensata lo son combinó Izuku y sobre esos detalles tendrías que permanecer callado ¿puedes hacerlo? preguntó no estaba demasiado preocupado aunque esto llevaría a que Yakuni fuera vinculado con él y la defensa de no tengo ningún dom ya no sería suficiente para sacarlo de situaciones complicadas con la ley todo lo que sé es que Kachi me dijo que estuviera aquí gruñó Goumanya Izuku miró a los otros tres que tenían expresiones pensativas ¿pueden hacer eso? repitió su pregunta Unten asintió lentamente no es un precio muy alto ¿verdad? se rió entre dientes les decimos la verdad y olvidamos accidentalmente como supimos que estábamos aquí dijo no mucho en absoluto asintió Izuku antes de mirar a Shibou y Rakura ambos asintieron lo haremos dijo Rakura por ambos bien Izuku aceptó sus palabras ahora vayamos al grano tengo cuatro peculiaridades y según lo que he visto creo que una de ellas te vendría bien Goumanya no es una peculiaridad sutil explicó con peculiaridades lo sutil es lo mismo que lo que no lo es respondió bruscamente el tipo entonces te quedas con ese preguntó Izuku dámelo exigió Izuku extendió su mano mientras atraía el Kir de Katsuki hacia él Goumanya sabía lo que significaba el gesto y tomó su mano e Izuku la agarró el pelirrojo era arrogante pero sabía que no debía participar en una prueba de fuerza perdería y probablemente se rompería la mano por sus esfuerzos por un momento Izuku esperó y luego empujó el Kir de Katsuki hacia el joven que anteriormente no tenía Kir retiró su mano y respiró profundamente ahí tienes Goumanya no respondió de inmediato en lugar de eso retiró la mano y se llevó la palma a la cara la examinó de cerca flexionando los dedos como si no pudiera creer que le pertenecieran lo hizo preguntó Rakura con indecisión funcionó puede que tarde un poco en asentarse dijo Izuku pero ahí está si confirmó Goumanya con voz sorprendida si hay algo ahí explicó y el grupo lo observó mientras tomaba varias respiraciones pausadas definitivamente hay algo ahí repitió bueno estoy seguro de que podrás descifrar lo que hace dijo Izuku con una sonrisa no es sutil por lo que será fácil de descifrar agregó ahora Shibou creo que tengo uno que también te vendrá bien dijo pasando al chico con sobrepeso estas son las peculiaridades de la UA no preguntó y luego jadeó cuando se dio cuenta de lo que había dicho Izuku sonrió pero no lo negó acababa de revelar el don de Bakugou y aunque Goumanya aún no sabía que era era solo cuestión de tiempo ¿quieres el don? preguntó en cambio ahora que era real pudo ver que Shibou estaba dudando pero al final la sintió si dijo y casi sonó avergonzado una vez más Izuku extendió su mano mientras atraía el Kirk de Momo hacia él era un Kirk útil y podía ver cómo podía usarlo pero no tenía tiempo para practicar con él y los héroes se distraerían con la presencia de los Kirk de Momo y Katsuki en el mundo incluso si Shibou no era tan obvio como Goumanya lo encontrarían y averiguarían de quién era el Kirk Shibou tomó su mano no tienes que tener miedo lo consoló Izuku y no tienes que disculparte por querer un Kirk no soy un Kirkles nunca lo he sido pero nunca podría decirle a nadie cuál era mi Kirk así que se encogió de hombros ligeramente no podía decir que sabía por lo que habían pasado no sin mucha más explicación e incluso entonces lo que le había sucedido no era nada comparado con lo que les pasaba a los que realmente no tenían Kirkx había tenido que soportarlo durante un año habían tenido que lidiar con eso durante toda su vida sabía más o menos cómo era pero no la realidad completa Izuku le pasó el Kirkkashibou y se apartó un poco el hombre con sobrepeso jadeó hay algo dijo ahora tienes un don le dijo Izuku el hombre abrió mucho los ojos y al igual que Goumanya respiró profundamente varias veces tengo una peculiaridad susurró y de hecho se tambaleó un poco Rakura se apresuró a estabilizarlo y yo a Shibou hacia la pared del templo probablemente había una regla que prohibía apoyarse en ella pero Shibou necesitaba el apoyo ustedes dos quieren elegir las dos últimas peculiaridades o simplemente dejarme hacerlo a mí preguntó Izuku a Rakura y Unten el hombre mayor miró a la joven pero ella no respondió mucho tú eliges dijo Unten Izuku asintió ¿qué trabajo intentarás conseguir? preguntó mientras se le formaba una idea lo que sea respondió Unten sacudiendo la cabeza ¿sabes conducir? la pregunta lo sorprendió sí claro que puedo conducir Izuku sonrió y luego le tendió la mano Unten la tomó pero obviamente tenía un poco de inquietud al respecto Izuku le dio el don de los Yakuza confesión Yakuni estaba haciendo una copia por lo que podría usarla si la necesitaba pero Izuku también sabía que tenía que asignar trabajos a las personas no podía estar en todas partes y hacer todo él mismo ¿quieres trabajar para mí? preguntó mientras Unten retiraba su mano ¿qué? ¿quieres trabajar para mí? Izuku repitió su pregunta haciendo que Unten estaba un poco desconfiado conduciendo se rió Izuku ¿un chofer? sí confirmó Unten miró al cielo oh hombre ¿por qué no? asintió me ahorrará tener que buscar un trabajo añadió excelente dijo Izuku antes de volverse hacia Rakura ¿estás lista? le preguntó extendiéndole nuevamente la mano ella lo miró por un momento antes de asentir y extender la mano su mano estaba sudorosa pero Izuku la agarró con suavidad mientras le entregaba el último don el don de Kaminari una vez más era un don que ella podía usar y aunque no creía que Rakura fuera tan conocida como Goumanja los héroes sabrían de quién era el don ahí tienes dijo mientras retiraba la mano te sugiero que esperes un día o dos antes de empezar e intentar averiguar qué hacen le aconsejó Izuku antes de mirar fijamente a Goumanja tú ten cuidado podrías lastimarte pero creo que el resto de ustedes debería estar bien dijo y Unten haré que alguien se ponga en contacto contigo para hablar sobre los horarios y esas cosas añadió Izuku estaba un poco contento con esa idea si Unten podía ser su conductor entonces no necesitaría depender de Kurohiri todo el tiempo podía confiar en Kurohiri pero el Warper era reconocible y a veces sería conveniente hacer las cosas a la antigua usanza además con Unten como conductor tendría a mano a alguien con un don de la verdad era una buena forma de matar dos pájaros de un tiro ¿de verdad vas a dejar que nos vayamos con ellos? preguntó Shibou el solo hecho de que los tengas será suficiente respondió Izuku ¿pensabas que te pediría lealtad o algo así? la pregunta quedó en el aire pero era obvia cuál era la respuesta el hecho de que los tengamos será suficiente repitió Unten eso parece barato sinceramente por lo que creo que pedirán los héroes es un intercambio justo respondió Izuku lo que hagas con ellos ahora depende de ti pero no los voy a recuperar agregó mientras señalaba a Yakuni Tuize y Miko era hora de que se fueran ¿no quieres rezar en el templo? preguntó y Miko mientras caminaban de regreso por un costado del acceso al templo el flujo de personas era de ida y vuelta y estaban siendo corteses no tenemos que ponernos a trabajar respondió Izuku mirando hacia atrás el templo era grande y rojo y había una pagoda al lado era bastante bonito pero no necesitaba la suerte de los dioses lin 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 Izuku se sentó con los ojos cerrados mientras esperaba estaba en una habitación grande era el dormitorio de Keihin Shihi Gigantomachia estaba detrás de él lo que reforzaba la creencia de que el marido de Kamoni tenía gusto por lo grande dado que el hombre enorme no estaba llegando al techo la habitación era estúpidamente grande contenía una cama grande un tocador en una de las paredes más alejadas y un mueble bar en otra varios sillones que estaba usando ahora y alfombras en el suelo había cuatro puertas en la habitación una era la entrada otra conducía al vestidor y la otra al baño igualmente palacio ninguna de ellas tenía otra entrada había comprobado la última daba a un pequeño balcón en la planta baja que daba a los jardines de la casa habían entrado por esa había seguridad pero Izuku había descubierto que una de sus nuevas peculiaridades la que usaba para contactar con los Nomu era muy efectiva para bloquear las pequeñas señales que emitían los sistemas de seguridad así que aunque el sistema de seguridad las había detectado y había enviado la alarma no había ido a ninguna parte porque él había bloqueado su avance sería divertido que algún experto en sistemas lo revisara ya que todo estaba funcionando como debía estaba vestido de cuero negro resaltado con detalles verdes y había dejado que las escalas cubrieran sus rasgos visibles había una pantalla en la habitación e Izuku había cargado un vídeo corto en ella aunque la pantalla estaba apagada Kamoni le había proporcionado el vídeo y debería ser más que suficiente para convencer a Kejiin de seguir la línea Izuku había investigado la relación de Kamoni y no estaba seguro de por qué Kejiin se había molestado en enviar a los matones para alentarla a regresar él era el que venía de una familia adinerada y era suficiente dinero para haberle pagado yriega a veces la gente hacía cosas raras mientras esperaba había echado un vistazo rápido por la habitación y había encontrado algunos vídeos más no había tenido la oportunidad de mirarlos pero si Kejiin no veía las cosas a su manera y la publicación del vídeo no hacía nada entonces la siguiente táctica a intentar era una avalancha de vídeos si bien Japón había avanzado mucho en el reconocimiento del abuso sexual la gente todavía podía hacer pasar un solo vídeo pero no podía hacer pasar una biblioteca entera Gigantomachia dijo Izuku suavemente pequeño señor fue la respuesta inmediata ¿qué tan cerca debes estar para poder rastrear a alguien? Izuku sintió que Gigantomachia cambiaba ligeramente su postura para mirarlo pero no abrió los ojos confiaba en Gigantomachia depende de la ubicación respondió cuando lleguemos al tártaro tendremos que encontrar a papá dijo Izuku es probable que esté bajo tierra añadió Izuku tuvo la impresión de que el guardaespaldas de su padre estaba pensando lo encontraré dijo finalmente no dijo nada pero Izuku supo con esa respuesta que no iba a ser fácil tendría que averiguar todo lo que pudiera sobre tártaro antes de que pasarán quizás una vez que comenzara el asalto podría hablar con papá a través del nomo eso era algo en lo que pensar una vez que terminara aquí Kurohiri abriría una puerta de deformación al capitán de policía que se había asegurado de que no los hubieran atrapado hace varios años el hombre era leal a su padre pero tenía información sobre cártaro sin embargo en sus propias palabras indicó que la información que tenía no valía la pena para sacarlo de la prisión entonces Izuku iría a él brevemente de todos modos como tenía los ojos cerrados Izuku se concentró en su audición escuchó la risa de una mujer antes de que se oyeran pasos que se acercaban pertenecían a dos personas no sonaban completamente estables e Izuku podía imaginarse que habían estado bebiendo y probablemente seguían bebiendo Izuku había dispuesto la silla de modo que quedaría frente a la puerta ésta se abrió de golpe la mujer le daba la espalda e Izuku pudo ver que era alta delgada y vestía un vestido rojo Kaijin tenía las manos en su espalda ella se rió eres tan traviesa exclamó hizo gala de su presencia concentrándose en Kaijin estaba algo borracho pero no tanto como para no sentir el desafío Izuku observó como se ponía rígido y no de la forma en que la mujer quería de hecho la apartó y lo miró Izuku sabía qué aspecto tenía cuero negro y escamas verdes con ojos brillantes esperó dejando que Kaijin hiciera el primer movimiento tendremos que hacer esto más tarde anunció y prácticamente empujó a la mujer hacia la puerta espera ¿qué? preguntó pero la puerta se cerró y cortó cualquier otra objeción Kaijin tenía más agallas de las que Izuku pensaba bueno esta es una de las reuniones de negocios más directas a las que él ayudó dijo mientras caminaba hacia el mueble bar y se servía una medida miró a Izuku como si le preguntara si él también quería una Izuku hizo un gesto con la mano esto no llevará mucho tiempo dijo ¿ah sí? Kaijin parecía curioso pero Izuku se dio cuenta de que estaba preocupado la mano que sostenía su alcohol tembló un poco presionó el control remoto subió la pantalla y dejó que se reprodujera el pequeño archivo de vídeo la pantalla mostraba una representación muy gráfica de Kaijin en la cama completamente comprometida por así decirlo con una mujer que definitivamente no era su esposa esta sección del vídeo era simple fue más adelante cuando Kaijin intentó obligar a su esposa a participar el hombre debería darse cuenta de que si tenía esta parte lo tenía todo el hombre cambió de actitud ¿de dónde sacaste eso? intentó sonar despreocupado pero Izuku pudo percibir la tensión en su voz me lo dieron dijo Izuku antes de apagar la pantalla no estoy aquí para hacer nada tan grosero como pedir dinero o algo por el estilo lo que hagas en tu tiempo libre es cosa tuya dijo entonces ¿qué quieres? preguntó Kaijin Izuku le sonrió simplemente aléjate de tu esposa le dijo al esposo de Camone y su precio no necesitaba explicar qué sucedería si Kaijin decidía ir a por Camone nuevamente eso incluye también a tus pequeños ayudantes agregó poniendo especial énfasis en la palabra dado que esos ayudantes todavía estaban en las perlas de Mr. Compress Kaijin no tendría idea de qué les había sucedido y eso probablemente lo estaba agobiando al menos un poco quiero el original espetó Kaijin Izuku se rió no ya no es con tu esposa añadió aunque eso debería haber sido obvio simplemente mantente alejado de ella y no habrá necesidad de que eso ocurra en lugares inconvenientes incluso puedes seguir haciéndolo pero no con ella añadió el hombre lo miró como si estuviera loco e Izuku pudo verlo ordenar las cosas en su mente y llegar a una respuesta estúpida no no tengo que hacer nada anunció Kaijin tú no eres nadie Izuku hizo un gesto con la mano para que Gigantomachia se fuera aunque el guardaespaldas de su padre acabaría rápidamente con el idiota eso enviaría el mensaje equivocado en cambio Izuku hizo estallar su presencia estaba mejorando en eso y centró su atención en el marido de Kamouni el pequeño jadeo le indicó que tenía la atención del hombre e Izuku aumentó su presencia centrándose en Kaijin dejó que sus ojos brillaran usando Nike para que parecieran de un verde ácido brillante en su rostro Izuku se levantó de la silla habría preferido permanecer sentado pero quería estar seguro de hacer bien esta parte de pie continuó concentrándose en Kaijin el marido de Kamouni volvió a caer de rodillas Izuku dio varios pasos rápidos hacia él para que se cerniera sobre él ¿quién soy yo? preguntó Izuku Kaijin tragó saliva y tembló no lo sé susurró finalmente soy dragón se presentó finalmente hubo un momento antes de que las palabras se registraran y luego lo hicieron y Kaijin realmente dejó de temblar y se quedó absolutamente quieto entonces dijo Izuku con un pequeño suspiro entrecortado no te acercarás a tu esposa y no descubrirás nada más sobre mí pero si lo haces ten por seguro que no te gustará lo que encuentres dijo antes de volver a mostrar su presencia y darse la vuelta el dormitorio de gran tamaño de Kaijin daba a los jardines de su casa y así fue como entraron y así fue como saldrían Gigantomachia fue sorprendentemente rápido cuando atravesó la puerta y un momento después Izuku estaba con él de pie en el pequeño balcón antes de mirar al guardaespaldas de su padre y a sentir luego corrieron les tomó menos de 5 segundos atravesar la pared una vez afuera Izuku disminuyó la velocidad y dejó que sus escamas se desvanecieran mientras caminaba por el camino con Gigantomachia a su lado realmente necesitaba a ese chofer con suerte Unten aceptaría su oferta podía usar a Kurohiri para este tipo de cosas pero había momentos en los que tenía que mantener la ilusión de normalidad con el bar si lo cerraban con demasiada frecuencia habría sospechas por eso Kurohiri dijo que tendría que atender a Kaijin él mismo mientras él lo teletransportaría a Saitsu fue un compromiso decente ¿crees que obedecerá? le preguntó Izuku a Gigantomachia mirándolo el hombre enorme consideró la pregunta Izuku sabía que no era lo que normalmente le preguntaban a Gigantomachia pero no era como si tuviera mucha experiencia con el chantaje por un tiempo le dijo el hombre grande Izuku asintió supongo que me prepararé para publicar los archivos entonces dijo encogiéndose de hombros no le molestaba si Kaijin caía en desgracia o no podría molestar a Kamoni pero probablemente ella cambiaría de opinión una vez que se diera cuenta de que eso significaba que él no podía molestarla ¿conoces a Saitsu? Izuku hizo otra pregunta Gigantomachia asintió ayudará tanto como pueda dijo el hombre con voz retumbante Izuku cerró los ojos brevemente mientras caminaba confiando en que sus otros sentidos le impedirían chocar contra algo Yakuni me dice que no quiere que lo liberen es cierto le dijo Gigantomachia pero no ofreció nada más el teléfono de Izuku vibró lo sacó y miró hacia abajo había un mensaje de Kurohiri todo está en silencio rápidamente miró a su alrededor y vio un callejón Kurohiri puede recogernos le dijo Izuku a Gigantomachia mientras se dirigía hacia allí el hombre grande lo siguió y tan pronto como salieron de la carretera principal Izuku le envió un mensaje de texto con sus coordenadas a Kurohiri un momento después apareció la puerta de deformación y la atravesaron hacia la trastienda del bar Kurohiri se reformó todo salió bien pregunto Izuku asintió ojalá dijo el portal de disformidad cerró los ojos lentamente para reconocer la respuesta es demasiado temprano para ver a Saitzu así que puedes dormir o ver quién está cerca indicó veré quién está por aquí respondió Izuku no quería ser un líder distante al menos no para sus primeros reclutas lo que significaba que tenía que estar presente Kurohiri se hizo a un lado para dejarlo pasar a la barra Izuku vio inmediatamente que Dabi Mister Compres y Tuice estaban presentes al igual que algunos otros clientes al azar se movió para sentarse en su mesa mientras que Gigantomachia tomó posición cerca de la puerta Izuku había visto al hombre enorme en la misma posición en otros barres y le recordó el pasado el jefe lo saludó Dabi en tono de broma Izuku lo reconoció con una suave carcajada entonces el cabrón se comportará por ahora respondió Izuku a Gigantomachia nadie ha encontrado los planos de construcción de Tartarus en internet preguntó la divertida pregunta le provocó varias miradas de disgusto pero todas eran de buena naturaleza lamentablemente no le dijo a Tsuguro pero hemos ideado una forma de interrogar a un guardia añadió había algo en su tono que puso nervioso a Izuku la sensación no mejoró con la forma en que tu hice lo miraba no me va a gustar ¿verdad? tal vez dijo Dabi arrastrando las palabras ¿qué pasa? preguntó Izuku cuando tomó su decisión se había prometido a sí mismo que no se contendría no podía permitirse el lujo de ser ingenuo o inocente o de dudar no si quería ganar tenía que estar preparado para hacer lo que fuera necesario para obtener la victoria dependerá de qué peculiaridades tengas o puedas conseguir explicó el mago cuando dijo eso quedó claro lo que querían no era tan malo como podría ser ah quieres que les controle mentalmente para que hablen y luego les haga olvidar que los interrogaron Atsuhiro asintió no tengo ningún don que pueda hacer ninguna de las dos cosas murmuró Izuku repasando mentalmente sus dones pero si sé dónde puedo conseguir uno de ellos añadió ¿cuál? control mental respondió preguntándose si la peculiaridad de Hiran sería suficiente para la parte de memoria de la operación ¿sabes dónde está un Kirk de control mental y no lo has tomado? David parecía indignado Izuku le dirigió una mirada inexpresiva no acepto las peculiaridades de mis amigos dijo rotundamente eso hizo que el villano de fuego se detuviera un poco y David lo miró fijamente ¿no aceptas las peculiaridades de tus amigos? repitió ¿cómo sabes que es un amigo? no está aquí no lo es con vino Izuku en realidad no esperaba que surgiera este tema pero debería haberlo hecho en retrospectiva alguien debería haber sentido curiosidad por saber si todavía era amigo de gente de la UA y lo sé porque el hpsc no sabe ni la décima parte de lo que debería saber sobre mí explicó en un tono que decía que no iba a ir más allá el otro día le había recordado a rabbi que él era el jefe y que aunque el villano del fuego bromeaba también debía saber que era la verdad él era el jefe y aunque aceptaría preguntas y sugerencias él era el que tenía la última palabra y había tenido la última palabra con it ahora en la parte de la memoria el kit de giran podría funcionar pero creo que quieres algo un poco más completo preguntó izuku dejando de lado la revelación de it eso sería lo mejor asintió a tsuhiro el guardia tiene que volver a su trabajo indicó tu hice no pueden volver a su trabajo añadió izuku sonrió pero entendió la declaración dejando las defensas a un lado tienes un plan preguntó a tsuhiro por el tártaro izuku ya sabía la respuesta pero quería unos momentos extra para ordenar sus pensamientos por el tártaro combinó el mago lo que es de conocimiento público sobre el tártaro es que está en una isla en el fondo de la nada conectada a la tierra por un único puente dijo izuku si no combinó tu hice creo que es seguro decir que al menos una de las defensas será eliminar ese puente continuó izuku eso limita los ataques terrestres señaló davi en realidad no discrepó izuku con una sonrisa descarada si lo es insistió davi con el esbozo de un plan aún formándose en su mente izuku no quería revelar nada pero esto era tan obvio que ni siquiera debería ser una pregunta señaló la barra donde kuruhiri estaba sirviendo una bebida davi siguió su dedo y fue un poco cómico ver la forma en que sus ojos se abrieron de par en par cuando sumó dos y dos cuantas puertas se pueden abrir preguntó el villano del fuego izuku sonrió más de uno respondió no era necesario proporcionar esa información entonces por qué no abrir una puerta al tartaro preguntó tu izuku pudo ver la forma en que apretaba los dientes para no hacer la pregunta opuesta si es posible estoy totalmente a favor dijo izuku pero hay algunos problemas y el primero es que no sé dónde abrir la puerta indicó sin mencionar los sensores que puedan estar presentes añadió a tsuhiro izuku asintió para reconocerlo por eso necesitamos información no quiero atacar una posición fortificada en el perímetro si no es necesario hacerlo dijo sinceramente si pudiera haría lo que estoy haciendo esta noche y haría que kuruhiri abriera su puerta de deformación exactamente donde quiero estar pero se encogió de hombros eso no iba a ser posible ellos lo sabían entonces con quién vas a hablar esta noche preguntó tu hice agradecido de poder seguir adelante no van a hablar agregó van a hablar corrigió izuku con gentileza el hombre es un ex capitán de policía leal a tu padre dijo tu hice no leal si leal a mi padre aunque como capitán de policía creo que tendrá algo de información sobre el tártaro izuku destacó el motivo por el que iba a hablar con el hombre por lo menos debería poder decirme cuáles son las exageraciones y mitos más burdos sobre el lugar ante eso los villanos asintieron e izuku se sintió complacido no quería exagerar lo que el capitán saizu podía ofrecer pero sintió la necesidad de justificar la razón por la que iba a hablar con él ya que no era como si la operación estuviera completamente libre de riesgos puedes intentar encontrar algunos guardias del tártaro preguntó izuku antes de que alguien más pudiera decir algo veré qué puedo hacer para encontrar un don de memoria adecuado aunque un ex guardia descontento sería lo mejor estás dispuesto a hacerlo david parecía un poco sorprendido y si no podemos encontrar a alguien dispuesto a hablar preguntó izuku retóricamente definitivamente estoy dispuesto a hacerlo pero tal vez deba devolver los dones para disipar sospechas aunque no sé qué pensarían los héroes si desapareciera un don de control mental y un supresor o alteración de la memoria no creo que este sea un buen momento para volver a llamar su atención hacia nosotros todavía depende de nosotros señaló whisper izuku saltó no había estado allí antes miró a la señora mayor ella llevaba una bandeja con bebidas y las dejó sobre la mesa antes de esperar a escuchar su respuesta de todos modos es culpa nuestra asintió izuku y no sé qué pensarán cuando descubran que faltan esos dones pero creo que es mejor no decir nada por ahora los villanos asintieron e izuku se sintió aliviado sabían como él que si atacaban el tártaro serían lo suficientemente ruidosos para que todo el mundo los oyera eso sería suficiente line 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 saizu estaba despierto cuando apareció la puerta de transposición de kurohiri pero estaba acostado completamente cubierto en su cama para todos los demás los guardias los prisioneros era solo otra noche para él y cuando sus padres descubrieron que no tenía ningún don se quedaron horrorizados eso los llevó a una interminable serie de visitas a médicos que se regresaban cada vez más marginales el diagnóstico inicial no fue nada saizu lo recordaba con cierto cariño comparado con lo que sucedió después la cantidad de cosas que sus padres le habían infligido en un esfuerzo por despertar un don lo habían probado hacer dieta estilo de vida medicamentos tratamientos e incluso una operación en el pie que le quitó el dedo meñique nada funcionó en ese momento no había entendido bien lo que estaba pasando solo sabía que sus padres se gritaban mucho ya él también sabía que era porque no tenía ningún don pero no sabía realmente qué significaba eso no realmente no de la forma en que lo había visto después al final sus padres no lo echaron de casa pero se centraron en su hermana menor ella había nacido cuando él tenía unos seis años y cuando él tenía diez y ella cuatro justo en el momento previsto apareció su don en ese momento sus padres que no le habían prestado mucha atención no le prestaban absolutamente ninguna se habrían dado cuenta podría simplemente no haber ido a la escuela y no se habrían dado cuenta había un lugar preparado para él en la mesa y nunca dijeron nada que reprobara su presencia en la casa pero era el segundo hijo hasta que conoció a all for one saizu no recordaba exactamente qué había estado haciendo sabía que debía estar en la escuela pero no se había molestado en iba un par de veces a la semana lo suficiente para saber qué tareas debían entregar y luego se aseguraba de entregarlas pero más allá de eso no tenía sentido ir había estado peleando lo recordaba claramente cuando su oponente no tenía un don estúpidamente fuerte entonces era más que su rival no había tenido ningún entrenamiento en artes marciales lo que había aprendido lo aprendido había peleando en la calle y aunque Saizu no era el más duro tampoco estaba en el último lugar sus oponentes decían que era tenaz en la última pelea no se había dado cuenta de que los estaban observando hasta que un hombre aplaudió los demás aquellos con los que había estado luchando se dispersaron Saizu no sabía por qué se había quedado pero se había dado vuelta para mirar al hombre y esa fue la primera vez que vio a all for one en ese momento vestía una camisa blanca desabotonada con pantalones de traje sus ojos dorados brillaban de alegría y su cabello blanco estaba peinado hacia atrás Saizu no sabía nada de ropa ni nada por el estilo pero la forma en que se comportaba el hombre le decía que era rico nada sincero pero es esto realmente lo que quieres hacer con tu vida era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta y aunque Saizu sabía que debería haber sentido insultado en realidad estaba intrigado nunca lo había pensado pero en el instante en que le hicieron la pregunta supo que la respuesta era no mientras pensaba eso su mente trazo su posible futuro no se veía bien si bueno qué más voy a hacer preguntó Saizu un poco beligerante incluso si quisiera cambiar su futuro no era probable que pudiera hacerlo podrías trabajar para mí le había ofrecido all for one Saizu sabía que simplemente lo había mirado pensando que el hombre quería que fuera un matón all for one había leído sus pensamientos en realidad no lo había hecho pero Saizu sabía que el for one pensé que serías un buen policía sugirió la idea se había arraigado casi al instante pero todavía estaba un poco apresurado y estar en los niveles inferiores all for one chasqueó la lengua y meneó la cabeza creo que podemos hacer lo mejor que eso le reprendió no es probable sin un don había dicho Saizu con brusquera la policía no era conocida por que tengas un don le había dicho all for one en ese momento se río que otra reacción era posible pero era el comienzo de su relación con all for one y nunca miró atrás all for one le había dado un don le había dado consejos se había asegurado de que supiera con quién hablar y qué decir para asegurarse de ascender en la jerarquía Saizu le debía todo y durante los últimos años había estado languideciendo en prisión había valido la pena y valió la pena porque sabía que su información había mantenido a salvo al jefe y a su hijo y ahora su hijo quería hablar con él debería decirle que no pero era el hijo de all for one no podía decir que no y kurohiri seguramente se aseguraría de que el niño estuviera a salvo eso era lo que saizu se estaba diciendo a sí mismo de todos los modos la puerta de la disformidad se abrió y con el rabillo del ojo saizu vio que dos dispositivos caían al frente de su celda en cada esquina luego se escuchó un susurro y algo brillante por encima de los barrotes una ilusión susurró kurohiri mientras agrandaba la imagen y saizu tuvo su primera visión del hijo de all for one el chico se parecía a su padre al menos superficialmente su cabello era blanco y sus ojos eran dorados pero tenía peca sobre la nariz y también una pequeña cicatriz allí no tenía la complexión de su padre pero saizu podía sentirlo de la misma manera que podía sentir a all for one y eso era extrañamente reconfortante el chico estaba decidido el adolescente se llevó un dedo a los labios por un momento e hizo un gesto con la otra mano saizu no sabía lo que estaba haciendo hasta que sintió que su celda se presurizaba aunque la prisión estaba relativamente tranquila por la noche siempre había algún sonido pero ahora parecían más lejanos no puedo silenciar sin que nos escuchen ni nos vean pero obviamente no para siempre añadió con una sonrisa un tanto irónica saizu asintió y se sentó empujando la manta hacia abajo ¿Quieres saber sobre el tartaro? preguntó sin molestarse en presentarse todo respondió el adolescente no parecía ofendido por la falta de presentación eso era bueno el hijo de all for one era sensato desde que kuruhiri había venido a hablar con él saizu había estado reuniendo todos los datos que conocía sobre tartaro los capitanes de policía no sabían mucho sobre la prisión pero sabían más de lo que a las autoridades les gustaba era simplemente la naturaleza de su trabajo el tartaro es una prisión para aquellos criminales villanos para quienes la pena de muerte no es suficiente es una isla a la que se accede por un único puente hay instalaciones aéreas incluidas aeronaves almacenadas en la isla pero están bloqueadas biométricamente para sus pilotos esa fue la descripción general más rápida del tártaro el adolescente asintió y no pidió más información estaba dispuesto a esperar a que saizu se la guera cuando quisiera hay seis bloques de celdas y los prisioneros el interior está fuertemente blindado con múltiples puertas blindadas y pasillos estrechos revestidos de acero los prisioneros están encerrados en celdas individuales y siempre fuertemente sujetos ¿cuánto cuesta? preguntó el hijo de all for one frunciendo el ceño levemente los mantienen sentados con camisas de fuerza que les cubren todo el cuerpo le dijo saizu sin suavizar ningún aspecto de la información suavizar el impacto de la información no beneficiaría a nadie excepto a los héroes el chico tenía que saberlo el ceño del niño se hizo más profundo se administran líquidos por vía intravenosa y también se utilizan sondas de alimentación se utiliza un catéter para extraer la orina y un tubo rectal para eliminar las heces incluso en ese estado los presos son controlados se registran sus signos vitales y el de un capricho activa las cuatro ametralladoras automáticas que hay en cada celda los sensores están sintonizados con el prisionero o es solo una activación de algún don preguntó el hijo de all for one era una pregunta sensata pero saizu no sabía la respuesta no estaba seguro sospechaba que los sensores estaban sintonizados con los prisioneros pero no lo sé dijo con sinceridad el todas las conversaciones que mantienen son monitoreadas mientras están en el lugar también son monitoreados cuando están fuera del lugar agregó como se les vigila se controlan sus signos vitales y se notan los picos de actividad hay un guardia que controla a quienes están fichando y se debe explicar cualquier anomalía no pueden emborracharse en ningún momento por ningún motivo dentro o fuera del lugar de y Saizu acababa de confirmarla eso era bueno el chico no dependía solo de él si ese era el caso entonces solo sería cuestión de tiempo antes de que lo derrotaran all for one había entrenado bien a su hijo sabes exactamente qué signos vitales se controlan Saizu tuvo que sacudir la cabeza nadie especificó nada más allá de la supervisión ¿Cómo llegan las señales a la prisión? no admitió esa segunda pregunta fue bastante directa Saizu se preguntó qué estaría pensando el adolescente pero sabía que no podía distraerse usted ha dicho que en cada una de las celdas hay ametralladoras sabe qué disparan y su calibre Saizu pensó por unos momentos pero no pudo recordar la respuesta no estaba seguro de haberla sabido alguna vez no lo se admitió había muchas cosas que no sabía sobre el tártaro no quiero asaltar el tártaro si no es necesario murmuró el adolescente pero si no puedo averiguar exactamente dónde está y los sensores detectarán a Kurohiri repitió Saizu estaba bastante seguro de que así sería si puedo localizar con suficiente precisión la ubicación cuando Kurohiri se abra paso puedo poner un escudo alrededor de hombros si las cosas iban según ese plan entonces no había necesidad de especificar qué sucedió entonces además papá tiene regeneración y no han desactivado sus quirks simplemente no le permiten usarlos Saizu asintió lentamente y pensó en ese plan tenía algo de mérito pero no creía que fuera a funcionar parecía demasiado fácil no creo que puedas averiguar su ubicación con tanta precisión dijo lentamente discutió con él y no crees que Kurohiri pueda abrir una puerta lo suficientemente rápido sugirió Saizu sacudió la cabeza todavía pensando yo dijo antes de quedarse callado no conozco todas las defensas del tártaro pero no creo que sea posible para Kurohiri abrir una puerta de disformidad en la celda de tu padre incluso si determinas su ubicación creo que habrá algún tipo de defensa contra eso explicó me gustaría que no lo hubiera el adolescente asintió que más sabes preguntó no mucho tuvo que decirle Saizu obviamente todo en la prisión está reforzado y blindado tiene suministro de energía de respaldo y puede quedar aislada del continente durante meses hay muchas instalaciones en el tártaro para garantizar su independencia se les permite a los guardias usar sus peculiaridades solo algunos le dijo Saizu la prisión depende de armamento pesado por el simple hecho de que no se lo puede sobornar y siempre está ahí el adolescente asintió de mala gana para reconocer ese punto hay ventajas en rescatar a papá en silencio y con un ataque frontal para destruir el tártaro reflexionó la sai asintió Saizu pero no dijo que pensaba que tendría que ser un asalto frontal buscaré más información dijo finalmente el hijo de all for one antes de inclinarse ante él Saizu se sorprendió por el gesto no no terminó la frase has sido de gran ayuda y tu lealtad no será olvidada le dijo el hijo de all for one sé que mi padre lo recuerda y yo lo sé ahora agregó mientras se levantaba Saizu tragó saliva antes de devolverle la reverencia lamento no poder brindarle más ayuda dijo con sinceridad durante el tiempo que había sido oficial de policía debería haber recopilado más información sobre cártaro me has proporcionado mucha información valiosa ahora buscaré más y cuando papá sea liberado porque será liberado será solo cuestión de tiempo antes de que el mundo sepa que tenías razón desde quien era leal y sabía que con el tiempo el mundo sabría que all for one representaba una verdad superior y mejor para la sociedad lo hiciste no estaba seguro de cómo preguntar lo hiciste preguntó el hijo de all for one yakuni volvió bien preguntó saizu recordaba al otro chico y realmente le reconfortaba saber que no era el único que creía en all for one yakuni regresó bien le dijo su hijo le diré que preguntaste por él no te deseo suerte dijo saizu en lugar de reconocerlo porque la suerte implica que harás esto sin estar preparado pero ciertamente espero que los héroes no lo sepan nadie ha asaltado jamás el tártaro no de manera significativa así que no creo que lo esperen el hijo de all for one pensó en ello durante unos momentos espero no tener que lanzar un ataque total reconoció pero si es necesario hundiré esa prisión en el mar le aseguró saizu sonrió había una nota de acero en su voz pero también le gustaba la consideración pragmática si all for one podía ser liberado sin destruir la prisión y si podía hacerse que pareciera fácil entonces eso desafiaría a los héroes de una manera que no habían sido desafiados hasta ahora hacía que pareciera que el sistema no estaba funcionando ahora con el sistema como estaba y los héroes luchando contra los villanos el público pudo ver cómo los detenían y dado que los villanos luego desaparecían en el sistema penitenciario el público no pensó más en eso si un villano que fue derribado públicamente saliera de ese sistema penitenciario especialmente si se pudiera hacer creer que podría haber salido en cualquier momento el público comenzaría a preguntarse si el sistema está bien puede que no sea una preocupación consciente pero estaría allí all for one sacaría provecho de ello y con su hijo e incluso si el adolescente tuviera que atacar el tártaro por la fuerza el público seguiría preocupado por el hecho para enfrentarse realmente al sistema por la fuerza y ganar eso les preocuparía el sistema estaba pensado para garantizar que los villanos no pudieran obtener esos recursos por eso se restringió el acceso a los elementos de apoyo la victoria aún no estaba a la vista pero saizu podía ver los caminos que se podían tomar ve le ordenó esperaré el día de la victoria le dijo saizu al hijo de all for one o el día en que tu padre me necesite para algo más agregó el adolescente la deó la cabeza levemente pero sonrió y asintió gracias si esto se hace bien entonces no lo anunciarán pero si tengo que arrasar el tartaro entonces lo sabrás se correrá la voz le aseguró al adolescente de cualquier manera el hijo de all Kurohiri reapareció no te hemos olvidado dijo mientras desaparecía por la puerta la sensación de presión en su celda desapareció con él saizu se recostó en la cama mientras veía a Kurohiri recoger las unidades de proyección de las esquinas la puerta de deformación permaneció allí aunque Kurohiri no tenía rasgos distintivos a excepción de sus ojos saizu lo vio asentir para reconocer la información proporcionada saizu asintió antes de que el golper desapareciera y él estuviera una vez más solo en su celda respiró profundamente y se movió para poder dormir lo que quedaba de la noche ol nick le había preguntado cómo podía servir a all for one pero en realidad la pregunta debería ser cómo no podía hacerlo si los héroes podían entender eso entonces si sabía que entonces el sistema no sería lo que era pero el día en que se dieran cuenta bueno entonces sería la victoria aunque tuvieran que verse obligados a verla a veces era necesario llevar a la sociedad a un nuevo camino y all for one se encargaría de ello él tenía fe y yakuni miró dentro del tanque había una cámara dentro del tanque que le permitía enfocar lo que estaba cultivando todavía era pequeño muy pequeño microscópico unos pocos cientos de células se estaban multiplicando pero todavía no se las podía reconocer como algo el doctor se había mostrado escéptico de que pudiera clonar a Kurohiri pero había trabajado con él en un método teórico para crear nomu desde antes de la infancia cuando yakuni había sugerido seguir adelante con la idea Durama se había negado a proporcionar ningún material genético eso no fue un problema el shia saikai tampoco le había proporcionado ningún material genético pero había robado lo suficiente para poder clonar todos sus quirks por lo que obtener una muestra del doctor y de Kurohiri no había sido difícil ambas muestras estaban ahora archivadas y creciendo aquí ante él estaba el comienzo de un clon de Kurohiri al menos eso era lo que esperaba en teoría no había ninguna razón para que no funcionara durama había estado de acuerdo en eso así que yakuni estaba decidido a intentarlo incluso si le llevaba años y tardaría al menos ese tiempo la recompensa valdría la pena otro warper uno leal desde su nacimiento y como beneficio adicional obtendría la experiencia práctica de hacer crecer el clon y de someterlo al proceso no mu incluso si fallaba eso valía algo observó las células durante unos minutos pero no pudo detectar nada anormal en ellas en este punto del ciclo reproductivo las células se estarían incrustando en el revestimiento del útero rico en nutrientes pero el líquido en el que flotaban proporcionaba suficientes nutrientes por lo que deberían estar bien no era como si no lo hubiera hecho antes los clones regulares se cultivaron a velocidad normal durante una o dos semanas más antes de acelerarlos aumentando la cantidad de nutrientes y haciendo algunos ajustes más a la mezcla líquida este se mantendría a niveles más naturales y se le permitiría crecer a un ritmo natural de modo que tuviera tiempo de observarlo suspiré mientras se centraba en otro cuáles eran los pasos pero este no tenía idea de lo que debería estar haciendo y zuku le había dado una muestra de algo que dijo que era veneno y le pidió que creara un antídoto el problema era que no sabía nada sobre antídotos el doctor le había demostrado lo suficiente como para que pudiera ayudar en no muy que de hecho podría clonar a Kurohiri si todo salía bien pero otras cuestiones de biología no eran algo de lo que realmente supiera mucho había prestado atención en la escuela pero enseñar a los que no tenían un don no era una prioridad así que este fue una gran oportunidad para aprender Yakuni miró la muestra y la guardó antes de intentar algo tuvo que leer un poco y antes de leer tuvo que lidiar con su teléfono el zumbido era molesto en realidad estaba sonando lo cual era extraño por lo general la gente le enviaba mensajes de texto Yakuni se apartó del microscopio y sacó su teléfono pocket era genial para guardarlo y su teléfono siempre estaba en un bolsillo pequeño que estaba mentalmente vinculado a un bolsillo en sus pantalones de esa manera dado que la mayoría de las cosas en su pocket creadas por su don entraban en una especie de éstasis aún podía sentir cuando algo sucedía en realidad no estaba vinculado a su bolsillo físico sino que era un bolsillo de don que nunca cerraba lo que permitía que las señales entraran y salieran con los bolsillos de don normales los cerraba por completo lo que activaba ese efecto de éstasis a veces se olvidaba y entonces su teléfono dejaba de funcionar pero era un pequeño precio a pagar yakuni miró a la persona que llamaba era un den el hombre mayor que anteriormente no tenía ningún don había obtenido uno de dragón el otro día yakuni creía que era una confesión ¿qué pasa? preguntó mientras respondía la llamada no ha pasado nada se apresuró a tranquilizar listo para comenzar dijo un ten en lugar de decir algo más a yakuni le tomó un momento traducir la declaración y luego recordó que dragón le había pedido a un ten que fuera su chofer y el hombre había aceptado pero necesitaba algo de tiempo para despejar su agenda para poder trabajar cuando dragón lo necesitara se lo haré saber le dijo yakuni ¿cómo van los otros? preguntó mientras se alejaba del tubo hasta el momento el crecimiento parecía normal y solo tendría que tener paciencia para ver cómo se desarrollaba y no era como si este fuera el único que estaba cultivando como no sabía exactamente cómo se desarrollaría el proceso de no muificación en un feto yakuni estaba cultivando varias copias para que si cometía un error pudiera probar algo nuevo hacía no era como si alguien le hubiera dado un presupuesto con el que trabajar y mientras estuviera produciendo resultados de otras maneras entonces no creía que a dragón o a su padre les molestara un ten resopló ese maldito idiota de go man ya se ha unido a algún como lo llamó un grupo de trabajo o algo por el estilo no tengo ni idea pero va a seguir así algún oficial de policía demasiado inteligente podría investigar cuando el historial de go man ya mostrara que no tenía ningún don y la realidad demostrara lo contrario podrían atar cabos puede que no dragón esperaba que lo descubrieran pero aceptaría si las autoridades no lo hacían lo más probable es que yakuni pensara que las autoridades lo resolverían pero lo mantendrían en secreto o dragón podría quererlo como distracción excepto que no podía controlar el tiempo o simplemente como una forma de mostrar la debilidad del sistema y los otros dos están buscando trabajos mejor remunerados para poder mantenerse mientras terminan la escuela secundaria le dijo unten eso está bien con vino yakuni esta vez rakura y shibou eran jóvenes de 19 y 21 años respectivamente probablemente podrían terminar la escuela secundaria y tal vez ir a la universidad alguien probablemente sabría que no tenían un don su registro oficial lo diría pero podrían mantener en secreto tal vez que tenían un don si las autoridades encontraban a gomanya era probable que encontraran a rakura y shibou también era solo cuestión de tiempo a dónde debería ir para empezar preguntó unten volviendo al motivo de su llamada yakuni no estaba seguro pero pensó que el bar sería una buena opción le dijo a unten la dirección no llegues demasiado temprano añadió el consejo que es demasiado pronto cualquier cosa antes de las 8 le dijo yakuni izuku solía mantener un horario bastante regular y usaba la mañana para pensar y tener conversaciones individuales con los demás je eso no será un problema asintió un les les haré saber que te esperan indicó yakuni gracias dijo un ten y luego se hizo el silencio entre ellos al final yakuni miró su teléfono y preguntó algo más eh no asintió un bueno entonces nos vemos más tarde dijo yakuni y colgó suspiró y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo antes de pasar a otro conjunto de tanques contenían los dones que el de y mico pero el que contenía el don del amigo de dragón también estaba casi completo el pelo morado del tanque estaba por todas partes que era una de las formas que estaba usando para determinar que el clon tenía casi la edad adecuada para manifestar su don y yakuni sabía que podrían necesitar ese don más temprano que tarde estaban creciendo como debían así que se dedicó a otro proyecto tenía varios este era el shia saika y admitiría que le producía cierto placer verlos así las quemaduras de rapa ya no eran visibles ya que como no mu de alto nivel estaba progresando bien ricky ya también estaba progresando los demás eran todos de nivel superior casi no mu de alto nivel digan lo que quieran sobre ver aul pero él sabía cómo distinguir a la gente rapa estaba bueno estaba optimizado para derrotar a end abor y estaba listo el doctor había ayudado un poco y viéndolo trabajar yakuni había aprendido bastante sobre cómo hacer el nomu de gama alta probablemente podría hacer uno él mismo sin ayuda ahora pero todavía había algunas cosas de las que no estaba seguro pero estaba trabajando en ellas dragón le había dicho que no dijera que rapa estaba listo hasta que todo el grupo hubiera terminado y yakuni sabía por qué no necesitaban que davis se angustiara yakuni negó con la cabeza sería mucho mejor si la gente fuera paciente o bueno sabía que los demás no verían a dragón como él lo hacía pero deberían saber que cuando daba su palabra la cumplía yakuni suspiró y miró al nom pronto estarás listo y me gustaría poder ver la reacción de over aul añadió cuando el hombre se enteró de que himiko había recuperado su don y que sus hombres ahora servían a dragón o eso sería dulce yakuni sabía que no iba a ver la reacción pero no había tenido ningún don durante la mayor parte de su vida él sabía imaginar Ted desde eso significaba que tenía que estar en 10 tenía que ser capaz de llegar hasta el final había entrenado su cuerpo había entrenado su don había estudiado mucho era todo lo que el número uno debería ser incluso tenía la historia de fondo venía de una escuela secundaria de mierda llena de don nadie cuyo único reclamo a la fama sería que lo habían conocido en sus años de juventud él era el único de su escuela que había logrado entrar a la UA los extras habían dicho que querían ser héroes durante la orientación profesional pero katsuki se había burlado de ellos ninguno de ellos tenía la habilidad para hacerlo e incluso si la tenían ninguno de ellos se había molestado en entrenar todos eran perdedores sólo hablaban y hasta donde él sabía ninguno de ellos había intentado siquiera el examen de ingreso a la UA algunos de los perdedores podrían haber intentado los exámenes de otras escuelas de héroes pero si no era la UA realmente contaba una vez que llegó a la UA Bakugou había ganado el examen de ingreso porque ese era su destino estaba en la clase 1A porque sólo los mejores ingresaban a la 1A aunque no era el mejor estaba progresando era sólo una barrera que superar y nunca había rehuido un desafío en las clases de heroísmo reales era uno de los mejores si no el mejor siempre ganaba sus escenarios y se ocupaba de los villanos no era esa la parte más importante había dominado el festival de deportes aunque era irritante que el bastardo de todoroki lo hubiera segundo año y su tercer año entonces sabrían que era el héroe prometedor y cuando lo secuestraron claro que los villanos lo querían vieron su potencial pero él no iba a ser un villano bakugou había visto cómo era olmig él quería eso no iba a venderse a unos villanos de pacotilla sin visión dejaría que ese idiota de todoroki fuera un villano bakugou miró a su alrededor estaba en uno de los gimnasios de la UA la escuela tenía unos cuantos y él estaba en uno de los más pequeños con un saco de boxeo preparado se había escabullido de kirishima para estar aquí porque el alborotador estaba preocupado por su brazo estaba bien las fracturas se habían curado y solo necesitaba pensar no podía hacer eso con la mamá gallina siempre quejándose entonces Olmigta apareció y todo fue como debía ser hasta que quedó inconsciente los villanos podían ser unos idiotas sin inspiración pero conocían sus habilidades lo siguiente que supo fue que estaba en el hospital pero eso fue solo por unas horas entonces se enteró de que Olmigta había ganado contra otro villano por supuesto había ganado pero esa no era toda la había ganado porque se lo habían dicho pero había algo muy primario en la batalla el final le había destrozado el corazón y él estaba posponiendo las cosas Bakugou se gruñó a sí mismo y golpeó la bolsa se balanceó ligeramente y sintió la sacudida en su brazo estaba curado pero todavía sensible durante unos días después del secuestro todo fue como debía ser la perra de 1b que conocía a un villano había sido expulsada si conocía a un villano debería haber dicho algo entonces recibieron ese desafío katsuki cerró el puño y se clavó las uñas en las palmas no debería haber sido nada ese idiota arrogante y estudiante de administración los había estado esperando y él no era tan bueno el idiota no lo había superado en la lucha había hecho trampa de alguna manera y luego había derrotado a los demás todo mientras se reía de ellos no había tenido sentido en ese momento y después cuando le explicaron que el don del bastardo le permitía adoptar otros dones eso fue una tontería fue una absoluta tontería y porque el muy cabrón lo había elegido como objetivo el muy cabrón supuestamente lo había hecho porque lo habían secuestrado y Bakugou se obligó a soltar los puños el dolor no era nada pero abrió los dedos lentamente y respiró hondo cuando descubrió que el idiota le había quitado su don katsuki pensó que era solo cuestión de tiempo antes de que atraparan al idiota y lo recuperara era un desafío uno de esos desafíos que el futuro héroe número uno tenía de nuevo repasando rápidamente los recuerdos el extra que ni siquiera recordaba lo había atacado estaba tan débil si ese aspirante lo había eliminado eso quemó eso dolió al menos el villano imbécil había usado un don el extra no quería pensar en eso golpeó el saco de nuevo su brazo estaba curado pero los huesos todavía estaban sensibles recovery y él le había explicado la curación de los huesos pero en realidad cualquier curación acelerada tenía una debilidad la mayoría de las técnicas de curación sólo podían utilizar los recursos del cuerpo por lo que con la curación acelerada el cuerpo sólo tenía una cierta cantidad de extra en un momento dado y la curación sólo podía curar con los materiales que el cuerpo ya tenía entonces en el caso de los huesos tardaron más porque el cuerpo no tenía tanto calcio y otros minerales adicionales entonces le preguntó cómo funcionaba la regeneración pensando en la criatura de la us y vio la forma en que fruncía los labios eso le indicó que no estaban seguros de cómo funcionaba esa peculiaridad Bakugou negó con la cabeza estaba posponiendo las cosas de nuevo eso no era propio de él se enfrentó a sus problemas y la ua había invitado a otras escuelas perdedoras a su campus y un par de estudiantes se habían retirado del curso de héroe momo y caminari se habían retirado él se había quedado iba a ser un héroe el hecho de que no tuviera un don era simplemente un revés temporal si Olmig no encontraba al culpable lo haría él y ahí terminaría todo sería un triunfo absoluto el logro más importante de su carrera escolar y luego se convertiría en el héroe número uno ese era el plan pero y durante las primeras lecciones después de que regresó al curso de héroes Olmig lo había observado Bakugou se había esforzado más que nunca antes había demostrado que Kono sin su don era el mejor pero entonces el héroe número uno se había dado la vuelta y se había concentrado en un idiota de Shiketsu nadie más lo vio excepto Bakugou Kirishima dijo que el héroe estaba distribuyendo adecuadamente su atención entre las nuevas clases pero Katsuki vio la verdad había algo en el estudiante de Shiketsu que interesaba a Olmig debería ser él cuando era un niño había decidido que se convertiría en el héroe número uno tomaría el rango de Olmig quien entonces vería que él era el único sucesor digno para el puesto y se retiraría entonces dejándole el mundo a él era una fantasía infantil aunque a medida que se hizo mayor fue una que se mantuvo ya que Olmig permaneció en la posición número uno hasta que estuvo en la escuela secundaria y serían solo unos pocos años más bakugou realmente no había pensado que se haría realidad solo porque había pensado que Olmig se retiraría mientras él estaba en la primaria o la secundaria pero el hombre no lo había hecho y ahora se sentía traicionado el puesto como sucesor de Olmig era suyo no de algún idiota demasiado alto de Shiketsu pero y que era era el don eso era temporal era un problema era un gran problema podía admitirlo pero era temporal un día encontraría a ese idiota de dragón y le daría una paliza para recuperar su don él no era un perdedor sin peculiaridades no me gusta y nadie se lo había dicho pero él lo había descubierto no era difícil todos los extras parecían pensar que no prestaba atención a nada que no lo involucrara eso no era cierto él sabía que el hijo del mejor amigo de la vieja bruja había sido secuestrado por su padre Bakugou recordaba haber crecido pensando que la mujer debería estar agradecida de que su esposo le hubiera quitado al perdedor sin don pero nadie más lo vio de esa manera y ahora él no era un perdedor sin peculiaridades y parecía que el mocoso por el que la amiga de la vieja bruja había llorado todos los años tampoco era un perdedor sin peculiaridades era peor era un maldito villano el que había tomado su don fue un gran complemento para su historia su conocido de la infancia resultó ser su némesis y eso sería genial pero y nada estaba saliendo bien Bakugou todavía estaba no dijo nada pero katsuki podía notar que pensaba que era una pérdida de tiempo si tuvieran que hacer esa estúpida prueba de aprehensión de don ahora el vagabundo lo reprobaría lo sabía y los demás los aprendices de héroe de menor rango en su clase la mayoría de los cuales sólo estaban aquí para algún evento de unidad de mierda ni si quiera se miraban durante los eventos ahora eran cuidadosos como si fuera frágil sólo porque no tenía un kirk él no era un perdedor sin peculiaridades no necesitaba que lo mimaran pero ellos eran y lo peor de todo fue y bakugou tragó saliva probablemente lo necesitaban sin su don podía golpear tan fuerte era tan rápido pero no podía hacer nada no podía volar no podía eliminar a el labio sin su don no podría ser el héroe número uno katsuki cayó al suelo la rata y el estúpido perro consejero le aseguraron que aún podía ser un héroe pero la realidad era que sin su don no podía ser el héroe número uno y si no lo era qué sentido tenía él no lo sabía